Hablando de la cruda economía, el sector lácteo, muy importante en la República Argentina. Hay un informe reciente que marca la situación y que se puede transpolar a lo general, desde lo particular, pero bueno, uno piensa en la leche como ese insumo que no puede faltar en la mesa de ninguna familia constituida. Vamos a charlar de esto con Julia Regueiro, economista del CEPA, quien nos ayuda regularmente acá en la Patria de las Moscas a entender todos esos numeritos incomprensibles que aparecen en las variables económicas y hoy vamos a hablar de esto, del sector lácteo y su situación. Julia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Buen día, gracias siempre por el contacto. No te tienes para atrás, nada de numeritos incomprensibles, vamos, vamos. Bien, 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 hay que desentrañarlos. ¡Claro! ¿Qué pasa con las vaquitas? ¿Qué pasa con la leche? ¿Qué pasa con los quesos? ¿Qué pasa con los yogures? ¿Qué pasa con toda esa producción de consumo masivo que es, yo decía, clave para la mesa, ¿no? Si falta la leche en la mesa, está todo mal. Tanto que nos da la tierra, ¿no? Hablando de eso en el día de hoy, como ustedes estaban haciendo recién. Sí, si falta de eso está todo mal y pienso principalmente o lo relaciono principalmente con esos índices dolorosos de pobreza e indigencia en las infancias y en la cantidad de niños y niñas en nuestro país que no están pudiendo alimentarse debidamente. Y dentro de esa alimentación sana y saludable están incluidos los derivados de la leche y sus derivados. Y bueno, tanto la producción como el consumo de leche han bajado bastante en términos interanuales si lo comparamos con el año pasado. Vienen bajando también. Voy a tratar de mostrarles un poco las dos campanas. Una campana del informe del CEPA, que tiene una visión negativa de las políticas de este gobierno. Y la campana de lo que sucedió en la reunión del sector lechería en la sociedad rural, ahora en la rural de esta exposición de este año. Y para no sorpresa, ambos coinciden en que la situación es mala, es recesiva, es decaída de la producción. Ahora bien, a nosotros, a nosotras, nos interesa mucho desde el lado del consumo. Que haya bajado tanto el consumo de lácteos es un indicador acerca de cómo se está alimentando nuestra población. Y tanto es realmente contundente, porque el primer semestre de enero a junio de 2024 hemos consumido casi un 13% menos de leche y derivados que el año pasado. Eso, primer semestre. Pero si vamos mes a mes, por ejemplo, mayo fue un mes particularmente malo porque se consumieron 30% menos de litros de leche que el año pasado, en mayo del año pasado. Sí, en estos promedios, Julia, siempre hay que remarcar que el que tiene plata no deja de consumir. El que no tiene, consume mucho menos. Entonces, ese 30% para una familia que no tiene recursos quizás es no, 30% menos no, que compraba 10 litros de leche y ahora compró 3. El promedio es que quizás una familia no compra nada y otra familia sigue comprando mucho. Importantísimo, porque como vos bien decís, los promedios dicen algo, pero ocultan esas diferencias al interior del consumo de leche. Y así como una familia, tal vez, compraba la Serenísima, compraba Sancor y ahora compra La Armonía o alguna otra marca que se le acerque en precio lo que puede pagar. Bueno, asimismo, muchas más familias no pueden comprar más leche o compran muchísima menos a lo largo del mes de la que les gustaría, la que podrían y la que necesitan. O intentan también cubrir esa alimentación asistiendo a comedores y merenderos que ya sabemos están pasando por una situación pésima en relación a la mercadería. Ahí, esto, los productos derivados de la leche, ya lo sabemos, tienen precios muy altos y ahí el yogur, los postrecitos, dulce de leche, el queso procesado y demás, son los primeros que bajan en el consumo. Pero bueno, ya cuando estamos hablando que baja el consumo del litro de leche fresca o del litro de leche, eso, tanto refrigerada como no refrigerada o de la leche en polvo, bueno, da cuenta realmente de la crisis que estamos viviendo. Sí, parece menor, pero igual el derecho al postrecito, al flancito de los pibes y de las pibas es de tercera generación el reclamo, pero también hace al todo, ¿no? No, más vale, como con lo que les gusta el yogur encima. Sí, y esto va de la mano de algo que pasa también con otro sector súper característico de nuestro país, que es el de los cárnicos. El consumo de carne vacuna también ha bajado en este semestre lo que da cuenta de la profundidad de la caída de nuestros ingresos, porque es un consumo culturalmente muy preciado, además de necesario para la alimentación y lo que se quiera, sin entrar en debates de otros tipos de alimentación vegana o vegetariana. Ha bajado el consumo de carne mientras ha subido la exportación de carne. Bueno, con los lácteos pasa algo parecido, no en los mismos volúmenes, pero hay una tendencia de los últimos 10 años que es a ir exportando cada vez un poquito más, cada vez un poquito más. Y eso corresponde a una situación internacional de demanda y de que la Argentina es uno de los, un grupo pequeño de 6, 7 países productores de leche y derivados que tienen capacidad de exportar y de incidir en el precio internacional. Y nuestras exportaciones son principalmente leche en polvo y van a Brasil, van a Chile, van a Argelia. También exportamos muzarella, también exportamos suero. Bueno, y esas exportaciones de a poquito han ido creciendo. No significan un volumen tan importante como, obviamente, la soja, los grandes productos del agro, pero se acercan casi al 4% de las exportaciones del sector agro y han ido creciendo. Y en ese crecimiento, sumado a la caída que consumen el mercado interno, bueno, para los productores, voy a retomar un poco lo que también dijeron en la rural, les interesa, obviamente, poder exportar más y mejor. Y en esa carrera de competencia también se han ido perdiendo o se han ido destruyendo pequeños tambos. Los tambos los podemos dividir o los divide la dirección de lechería y el sector en tres grandes grupos. Los tambos que producen menos de 2.000 litros diarios, los chicos, los tambos que producen entre 2.000 y 6.000 o entre 2.000 y 10.000 litros diarios, tambos medianos, y los tambos que producen más de esa cantidad. Bueno, en el último año se han desaparecido, han dejado de funcionar casi 40 tambos pequeños por mes. Esa pequeña producción está de a poco dándole lugar a un crecimiento muy acelerado de los grandes tambos que en los últimos 10 años han pasado de ser 100 a ser 500 y controlan un altísimo porcentaje de la producción. Bueno, si la producción cayó en promedio un 13% interanual respecto al año pasado, quienes más lo sintieron fueron los pequeños tambos. Y esto es totalmente coincidente con lo que hace el neoliberalismo, que es favorecer a los grandes, concentración económica y dejar atrás, eliminar o dejar su suerte a los pequeños. Los grandes tambos tuvieron una caída en la producción del 4,4%. Los medianos, un 11,2%, y los pequeños perdieron casi un 16% de la producción, el triple de lo que perdieron los grandes. Entonces, en esas condiciones y con más dificultades financieras, de acceso a crédito, de mantener los costos al día, sobre todo en lo que tiene que ver con el alimento de las vacas, y eso está atado directamente al precio del maíz, bueno, lo que nos muestra es una película en la cual van desapareciendo los pequeños tambos, se agrandan los grandes tambos, y sobre todo los que tienen toda la cadena de valor bajo su mando, como son Mastelone, Mimosancor, algunas otras empresas que no suman más de 10 las que controlan el 50% de toda la industria, que son pesos pesados en el sector. Julia Regueiro, economista del CEPA. Yo me preguntaba, Juli, ¿por qué entonces lo aplaudieron a Miley en la sociedad rural? Bueno, con esta discriminación que hiciste de quiénes van a la rural y quiénes no, y quiénes se quedan sin su tambo, que son las familias agricultoras, campesinas, las economías regionales, bueno, ahí está claro, no por qué lo aplauden, ellos siguen ganando igual, los grandes siguen ganando igual, en las peores crisis siguen ganando. Sí, no están, ojo que no están despreocupados, incluso lo han manifestado y dicen que esto es producto, obviamente, de las políticas del gobierno anterior, que la caída, la recesión, la baja del consumo y sus mermas en la producción tienen que ver con medidas del gobierno anterior. Falso, porque si vemos una peli un poco más larga, cuando ha habido caída en la producción de esta magnitud, fue en el gobierno de Macri, anteriormente, creció la producción durante el siguiente gobierno, es más, estaba muy alta en 2015, bajó en el gobierno de Macri, volvió a subir, incluso en pandemia, y sí, a partir del 2023 se encuentra, de a poco, vemos una merma en la producción. Ahora bien, fue el gobierno de Alberto el que liberó, o más bien que liberó, sacó, quitó las retenciones para la exportación del sector lácteo, o sea que ahí le permitió abrirse paso a un mercado internacional. Y si al día de hoy están evaluando una caída de la producción, bueno, tiene que ver con otras causas, pero así lo explican, o sea, no están despreocupados y súper felices, pero continúan aplaudiendo estas políticas porque piensan o, bueno, o manifiestan los voceros de ese sector que la estabilidad macroeconómica les va a dar a ellos mejor espacio para abrirse en el mercado exterior. Creo, o por lo menos no lo encontré en las fuentes de la sociedad rural, que no mencionan la caída del consumo como algo importante y eso me sorprende porque está bien, tal vez no los grandes grandes, pero la mayoría de ellos sí necesita del mercado interno para su sector, para mantenerse con vida. Una gran parte, la mayor parte de lo que produce el sector de la lechería se consume en el mercado interno. Bueno, eso no sé cómo lo, no sé si no les importa o si piensan, de verdad, tienen esperanza que se va a recuperar el consumo, pero con el nivel de caída de ingresos que tenemos del sector privado, del sector público y de la economía popular o informal, no parece que este sea el piso de la caída del consumo. Totalmente. Juli, para un próximo encuentro queremos ampliar el tema de retenciones, pero están ahora en debate, porque están pidiendo que saquen las retenciones a mi ley y no se los cumple todavía lo que prometió, pero no sé, en una línea, retenciones sí o retenciones no. Acordate de la 125 y todo el lío que se armó, ¿no? ¿Qué decís sobre eso? Retenciones sí, acá y en todo el mundo, son derechos de exportación, así como hay derechos de importación, es política económica soberana de un país establecer un marco regulatorio para las exportaciones del sector privado y con eso financiar también la política pública, las condiciones, los porcentajes, las alícuotas, los sectores, que se han alcanzado por los derechos de exportación, es todo materia de discusión y armemos de una en la próxima columna hablando de eso, pero retenciones sí, siempre. Bien, 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 sí, porque si no se exporta todo y se muere el mercado interno, se quedan los tamberos sin trabajo y no tomamos leche, ¿no? Básicamente. Bueno, ampliaremos con Julia Regueiro del CEPA. Julia, muchas gracias como siempre. A ustedes, un abrazo fuerte. Continuamos en la patria de las moscas. Bueno, la cruda economía que da luz a verdades ocultas, ¿no? O a paradigmas tergiversados, depende de quién los cuente. Desde el CEPA, Julia Regueiro nos ayuda todas las semanas en la patria de las moscas con estos temas difíciles de entender. Si no entendés cuando te hablan de economía es porque te están cagando. Si podemos transparentar los números y debatirlos, podemos tener otra perspectiva diferente. de las moscas que se están cagando.